Y yo, no sé si me extrañas y justo suena esta canción Diciendo que me amas, activando la llama de esta ilusión ¿Por qué me ilusionas si sabes que pierdo el control? Mi cama está sola, pidiéndote en mi habitación Si tú vienes hoyo voy, déjate llevar, baby, ya perdes el temor Quien no fue el primero, pero eso será el mejor Empiezo a subir tu ego desde que te falte yo Baby, yo te necesito, eres mi dulce favorito Me encanta comerte, qué rico, te meto un bolazo y lo delico Baby, yo te necesito, eres mi dulce favorito Me encanta comerte, qué rico, te meto un bolazo y lo delico Y yo, no sé si me extrañas y justo suena esta canción Diciendo que me amas, activando la llama de esta ilusión ¿Por qué me ilusionas si sabes que pierdo el control? Mi cama está sola, pidiéndote en mi habitación Y yo se apaga, acappela, comértela como con Nutella No va a alcanzar toda la noche entera No es inegal, pero con cautela Aliento, cómo mueve ese cuerpo Quedo sin pensamiento, por eso no te suelto Y yo, no sé si me extrañas y justo suena esta canción Diciendo que me amas, activando la llama de esta ilusión ¿Por qué me ilusionas si sabes que pierdo el control? Mi cama está sola, pidiéndote en mi habitación Diciendo que me amas, activando la llama de esta ilusión Miami, Miami, Duan DJ My Gizzy Baby